Hola a todos y bienvenidos a este canal. Gracias por escuchar. Si eres nuevo suscríbete muchas gracias y bendiciones. El día de hoy les quiero hablar de un tema un poco largo. Y controversial. Yo sé que muchos me dirán ignorante, que no sé nada, pero eso no me va a detener subiendo información que yo sé. Y mis experiencias. Quiero hablarles que he visto muchas páginas y blogs hablando sobre los síntomas del despertar espiritual. Me llama mucho la atención como las personas se dejan llevar con cosas que son oscuras, que parece que vienen del verdadero creador, pero en realidad son trampas del ángel caído. Se supone que el despertar espiritual es el desarrollo de la mente con el espíritu para poder reconectarte con Dios, con tu yo espiritual, o con seres de luz. Esto es muy contradictorio ya que no podemos despertar otra vez. O no sé qué quieren decir con el despertar espiritual. En la Biblia el Hijo del Padre nunca mencionó ningún despertar espiritual. Nunca mencionó la práctica del yoga ni de meditaciones para estar en un estado de conciencia elevado. Cuando las personas que creen tener contacto con seres de luz o ángeles, lo que en realidad están llamando son ángeles caídos, que es lo mismo que demonios, los ángeles que Dios echó del cielo por haberse revelado. La nueva era, la religión wicca, son maneras de acercar a las personas con el ocultismo de una forma marquillada y adornada. Lo que quiero recalcar aquí son los llamados síntomas del despertar espiritual. Suceden muchos cambios cuyo origen nadie sabe cómo explicar. De hecho las personas son confundidas por estas entidades pensando que están subiendo su nivel de conciencia y ser más espirituales. Eso solo engrandece su ego y tienen una parasitación espiritual que después es muy difícil sanar. Según estos síntomas del despertar, son los cambios en tus patrones de sueno, ellos dicen que no tengas miedo que te acostumbres a ello, que tu cuerpo se ajustará con el tiempo. Otro síntoma es tener escalofríos y hormigueos en el cuello, y sentir vibraciones alrededor de la cabeza lo que ellos llaman energía. También repentinos cambios de humor, cambio en tus emociones como depresión, angustia, miedo, ataques de pánico, sin ningún motivo te sientes desorientado y perdido. Aumentan tus sentidos y se abre el sexto chakra o sexto sentido o el tercer ojo. Puedes ver luces de energías, el aura de las personas, bolas de energía, sombras o seres que no están en este plano astral. Puedes oír voces, zumbidos, y suenos muy lúcidos. Esto es cuando tu espíritu guía te está llamando, te dicen que no tengas miedo. Dicen que tú estás al mando de estos seres estableciendo tus reglas. También empezar a saber más senales que te hablan directamente a un nivel más profundo, como sincronías, con números, personas, y acontecimientos o imágenes. Esto queridos amigos jamás lo menciona la palabra Yo no soy cristiana porque no voy a ninguna iglesia, pero estoy consciente de que hay un verdadero creador del universo, que no es simple energía. Esto más bien es una parasitación demoníaca ya que los verdaderos ángeles no se comunican con nosotros directamente hablándonos, o con luces ni mucho menos con la voz, ni tampoco te están poniendo a cada rato números repetidos para que les hagas caso, por eso debemos estar alerta de lo que practicamos ya que muchas actividades que parecen inocentes como el yoga son abertura de portales para estas entidades. Recuerdo que cuando estaba leyendo estos artículos de los síntomas del despertar espiritual recordé lo mismo que me pasaba antes, no podía dormir, me sentía perdida, tenía muchísimas pesadillas y suenos demasiado pesados y reales. Escuchaba pensamientos dentro de mi cabeza como si alguien estuviera dentro poniendo pensamientos que eran míos, en esos tiempos yo no sabía qué es lo que me estaba pasando, pero yo sin darme cuenta tal vez abrí portales haciendo ligeras prácticas con el Reiki, y porque me gustaba mucho leer literaturas de metafísica, y el poder de la mente. Siento que por eso tuve que experimentar esto. Gracias a Dios encontré la verdad lo que en realidad me sucedía. Espero que no se dejen llevar por estas doctrinas que sólo perturban el ser y el espíritu. La angeología tampoco se salva de esto ya que los ángeles los verdaderos no quieren ser venerados ya que al igual que nosotros son creación del Padre. Los llamados maestros ascendidos son demonios que se alimentan de nuestra energía, nos traen desgracias, nos atormentan con suenos pesadillas y parálisis del sueno. Por eso es importante distinguir cuando Dios te está llamando y cuando son entidades queriendo entrar en tu vida. Espero les sirva de algo esta información. Y no perdamos la reconexión con Dios ya que Él es el único que nos puede liberar de todas estas cosas que desafortunadamente nos ocurren porque estamos en un planeta caído y por lo tanto Satanás está haciendo todo lo posible por destruir la verdadera creación del Padre. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.